¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Pero lo más importante, ¿para qué estamos aquí? De repente, un día nacemos, crecemos y morimos. ¿Y ya está? ¿Y en medio qué? Aprendemos, trabajamos, amamos, reímos, lloramos, dudamos, nos equivocamos. Pero, ¿por qué? ¿Para qué? Al final, todos seremos un recuerdo en la mente de alguien. Una foto, un vídeo, una anécdota. Cientos, miles, millones de personas han estado antes aquí. ¿Y qué? ¿Con qué fin? ¿Permitir que podamos estar más personas aquí? ¿Pero para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Nuestra función es asegurarnos de que alguien más se quede después de que nos marchemos? ¿Para qué? ¿Para dejar a otros más? ¿Y esos a otros? ¿Y luego otros? ¿Y así hasta cuándo? Eso lo llevamos haciendo miles de años y nada cambia, ni nada sabemos. Evolucionamos, mejoramos o empeoramos según se mire. Vivimos más años, más cómodos o todo lo contrario. Hace cien años, solo cien años, una carta tardaba semanas o incluso meses en llegar de una ciudad a otra. Hoy, en un segundo, le dices a alguien de Japón, hola. ¿Es eso? ¿Evolucionar? ¿Acercarnos? ¿Relacionarnos? Si es eso, ¿por qué nos destruimos con tanta facilidad? ¿La vida es eso? ¿Una combinación de circunstancias que no se pueden prever ni evitar sin ningún sentido, sin ninguna finalidad? ¿Cuál es el sentido de la vida? 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 ¿Cuál es el sentido de la vida?